Hola, ¿qué tal? Les cuento que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó que ya se aprobaron las pruebas piloto para realizar los vuelos entre los aeropuertos de Río Negro y Palo Negro. Inicialmente se harán dos vuelos al día. Por su lado, el Ministerio de Salud será el encargado de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En este momento y después de un trabajo conjunto de varias semanas, se ha adoptado la aprobación para los pilotos entre el aeropuerto de Río Negro con seis destinos. Es Río Negro con Cúcuta, Río Negro con Bucaramanga, Río Negro con San Andrés, Río Negro con Armenia, Río Negro con Pereira y Río Negro con Manizales. La representante de esta cartera destacó la importancia de las medidas de autocuidado para poder retomar las actividades de transporte aéreo, intermunicipal y masivo. No son los medios de transporte los que necesariamente generan los contagios. Es la falta de autocuidado, el no cumplir con los protocolos de cada actividad, inclusive el salir a la calle, hay que utilizar la mascarilla, hay que tener los dos metros de distancia, hay que estar permanentemente lavándose las manos. Creo que ese es el principal mensaje. Creo que una vez el ministro de Salud aprueba los protocolos de bioseguridad, manda un mensaje muy claro y es, si usted cumple los protocolos, la actividad se puede realizar de manera segura. En cuanto a las conexiones con ciudades grandes como Bogotá, se deberá llegar a acuerdos con los mandatarios de cada ciudad y con el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, para aprobar las pruebas piloto. Por último, los vuelos internacionales dependerán de las reglamentaciones de cada país y de las exigencias para el ingreso a su territorio.